Lo que era una tranquila ruta del I se volvió una pesadilla para este conductor tras una discusión con su cliente. El informe policial dice que el intercambio de palabras fue causado por el malestar del pasajero ante la división de plástico. En el video se aprecia como el pasajero intenta estrangular a la persona que conducía luego de arrancar la protección de plástico que protege a los que van a bordo contra el COVID-19. El video ha puesto en alerta a los colegas de la víctima. Sí, bastante inseguro, me siento con eso. Yo voy manejando y voy viendo el espejo retrovisor. Estoy pendiente de la calle y de la gente. El incidente ocurrió en el condado Flagler y las autoridades comunicaron que el atacante se encontraba bajo los efectos del alcohol. El sujeto fue arrestado y luego de pagar una fianza de siete mil quinientos dólares fue dejado en libertad. Luis Aparicio, conductor de Lyft en Orlando desde hace varios años, nos dijo que inclusive la protección que se exige ahora a los pasajeros por la pandemia del COVID-19 es motivo a veces para insultos. A veces, se montan personas ebrias y uno tiene que adaptarse y quedarse tranquilo sin evitar, para evitar problemas. A pesar de esto, el señor Aparicio siempre exige el uso del tapabocas. Sí, una mala experiencia con una señora que la llevé, la señora se molestó y me dijo que no se iba a poner nada y me habló malo y todo y eso, pero... Y a los que no lo tengan, se los proporciona. Yo a los clientes normalmente les exijo que tengan su protector. Este conductor de origen venezolano comentó no es ajeno a las conductas agresivas de algunos de sus clientes. Aparte de eso, hay clientes que no tienen y yo tengo unos desechables y se los obsequio para protegernos todos. El señor Aparicio nos manifestó que los conductores de estos servicios no tienen el respaldo de estas aplicaciones cuando situaciones de este tipo sucede. Siempre es lo primero que llega el cliente y uno queda de mal.